Vamos a empezar con nuestra ensaladita, entonces ya tenemos el tomate cubeteado, también el choclo que lo habíamos cocinado previamente, le quité los granos, vamos a agregarlos a los tomates. Los desgranos. Los desgranamos, así es. Vamos a agregarle también las cebollas de verdeo que ya están picaditas y le vamos a poner un poco ya de estos hermosos porotos negros que por supuesto están precocidos. Lo vamos a dejar ahí un instante para agregarle finalmente el chile, doctor. Por eso es mexicana el nombre que tiene esta ensaladita. A los chiles los vamos a cortar bien, finitos. Siempre tratemos de quitarle las semillas y las nervaduras al chile. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra la parte más picante y nos va a invadir demasiado el picante. Ahí se encuentra la capsaicina. Ah, perfecto, que es la sustancia que genera el picor. Claro, terrible. Perfecto. Y de esta manera, poniendo solamente la pulpa, generamos un sabor a frutas y un picor muy interesante y no es tan tan invasivo. Entonces vamos a agregar ahí, le vamos a poner un poquito más apenas y ya lo vamos a condimentar después con esta limoneta que vamos a hacer. ¿Limoneta? Limoneta, exactamente. Hoy le vamos a poner un poquito de limón para que quede muy buena. Ahí ya está, casi terminamos de cortar el chile. Ya lo tenemos listo. Con esa cantidad es suficiente. Simplemente recordemos siempre de no llevar las manos a la boca cuando cortemos chiles porque nos va a picar muchísimo. Siempre tenemos que tener la precaución de lavarnos las manos antes de volver a tocar algún otro ingrediente una vez que cortemos chiles, inclusive la cara o la boca. Es un buen dato. Es un muy buen dato. Un poquito de sal, algo de limón y le vamos a poner, en este caso, unas dos partes de aceite. Pueden ser tres también, eso queda bastante a gusto del comensal y lo vamos a mezclar para hacer esta limoneta. Lo mezclamos entonces de esta manera. Diferencia de la vinagreta. La vinagreta se hace con vinagre, Doc. Muy bien. Se hace con vinagre. También puede utilizarse acheto balsámico para hacerla y obtener de esa manera una condimentación agradable para nuestra ensalada. Si no le ha puesto mucho chile. Y va a quedar un poquito picante, pero a mí me gusta que quede picante. Quiero ver quién va a probar esto hoy. Todo bien, después de comer. No me animo, no me animo. No me pregunte. Pregunte si puede comer. ¿Usted puede comer eso? No. ¿Usted lo va a comer? Muy bien, muy bien. Es muy sano. Bueno, y por otro lado, Doc, vamos a terminar de armar los brochets. Yo ya tengo algunos armaditos, pero los voy a ir armando para que podamos ver con ustedes. Primero que nada, con el brochet vamos a ensartar estos cubitos de panceta ahumada. Vaquita ensarte, mire cómo se ensarta. Fíjese cómo se ensarta vaquita, exactamente. A ver. Después vamos a ensartar el pedacito de riñón, que fíjese cómo quedan blanqueados debido a la acción de la coagulación que producen las proteínas, el limón y también de la sal. Acción química. Exactamente. Le vamos a poner ahora las cebollas que habíamos cortado, también las ensartamos en el brochet y finalmente los champiñones a los que le saqué el cabito y los cruzamos directamente por donde iba el cabo. ¿Le gusta ensartar, vaquita? Sí. Ajá. ¿Se hizo alguna vez un brochet ensartando, por ejemplo, algún pescadito, vaca? Exactamente. Muy bien, muy bien. He hecho brochet de bagre. Viejo ensartado. Brochet de bagre, muy bien, vaca. Bueno, vamos de nuevo entonces para repetir. Ahora sencillamente lo que tenemos que ir haciendo es repetir el paso primero para ir completando estos brochets y finalmente lo vamos a llevar a cocción en la plancha, para lo cual tenemos que tener ya la plancha caliente. Este es un plato extraordinario para hacerlo a la parrilla. A la parrilla realmente va a quedar sabrosísimo, así que si tienen la posibilidad el fin de semana de hacerse un asadito y se compran unos riñones, en lugar de hacerlo como tradicionalmente se hace, podemos hacer una entradita con estos brochets. Ahora entonces vamos a pincelar un poco con aceite nuestra plancha. Pinceles bien, pinceles bien. Ahí está, vamos pincelando. Pinceles. Y vamos a llevar ahora directamente los brochets a que se vayan cocinando sobre nuestra plancha y los dejamos ahí hasta que estén listos. Nos va a llevar un buen tiempo, probablemente unos 15 minutos que se hagan porque no todos los ingredientes están en un contacto completo con la plancha. Entonces va a demorar un poco más en cocinarse, pero los dejamos ahí, los salpimentamos y a esperarlos.